Yosemir Bayón para darle el primer tanto a Carlos Manucci. Tras una gran atajada del arquero Ángelo Campos, el balón choca con la espalda de Bayón y va directo al arco, el cual pondría el primero para el local. Anteriormente anularon un gol de Manucci, el que Zuccar estaba adelantado. En caso de que Elianza Lima pierda, quedaría en la cuarta posición con 26 puntos de 14 partidos jugados. Dejen su opinión en la caja de comentarios.